Un arduo trabajo, la verdad es que hay muchas necesidades en la ciudad, en la que nos gusta estar cercanos con la misma ciudadanía, que nos digan cuáles son las cosas, las peticiones. Ahorita lo que más nos han estado pidiendo es apoyo tanto de medicamentos como de estudios. El tema de las calles, que justamente hoy estamos aquí en una repavimentación, que me tocó gestionar, ser parte de la gestión. Los vecinos aquí de la Maclovia Herrera me decían de la calle Viena, la cual estaba muy deteriorada y que ya requería de una repavimentación. De igual manera estamos repavimentando la privada Arteaga. Esa calle es con recurso del gobierno estatal y que también hacía falta en este sector. Hay mucho por hacer, seguimos trabajando, gestionando. Ahorita también hemos estado invitando a la gente a seguirse cuidando. Sabemos que viene una cuarta ola de esta pandemia que nos ha afectado, tanto a nivel económico como salud. Estamos visitando a las familias a decirles que hay que seguir cuidándonos, que no bajemos la guardia, entregando también cubrebocas, antibacterial, y haciendo esa conciencia para que no se vayan a elevar los números de contagios. Estamos haciendo recorridos por las diferentes colonias de la ciudad, en donde nos inviten, nos acercamos. Nosotros con mucho gusto de poder atenderlos y sobre todo de darles una solución a las peticiones que tienen. Soluciones de drenaje, de alumbrado, de bacheo. Es importante conocer qué es lo que está pasando en cada una de las colonias y qué mejor que es acercándonos hasta el sector para poderlas ver y para poderlas atender.